Bienvenidos a la asignatura Lengua Inglesa y Sudidáctica dentro del grado de Educación Infantil en la modalidad semipresencial. Me llamo Marisa Blanco y voy a ser vuestra profesora para la asignatura durante este curso académico. Como ya conoceréis, tiene una carga de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso, siendo de carácter obligatorio. En esta breve presentación podréis ver la información más importante relativa al desarrollo de la asignatura, sobre todo lo concerniente a los contenidos, la metodología docente y la evaluación. En primer lugar, quería dejar claro que la asignatura de Lengua Inglesa y Sudidáctica se imparte en inglés, por lo que el alumnado tendrá que considerar los conocimientos de inglés que ha adquirido anteriormente. En lo relativo a los contenidos, en esta asignatura se estudiará de manera global cómo enseñar inglés a los estudiantes de Educación Infantil, que enseñarles así como actualizar los conocimientos de lengua inglesa del alumnado que está realizando este grado. Se trata de que la persona que curse esta asignatura disponga de las herramientas necesarias para impartir con éxito clase de inglés en Educación Infantil. La asignatura, por tanto, está dividida en dos grandes bloques. El primero abarca la competencia didáctica, didáctica del inglés en Educación Infantil, qué enseñar y cómo enseñar en el aula, es decir, una visión metodológica sobre la enseñanza de la lengua inglesa en el aula de infantil. El segundo bloque comprende la competencia lingüística en lengua inglesa, que tratará de actualizar los conocimientos del estudiante en las cinco destrezas relativas a una lengua extranjera, la comprensión lectora y su aplicación en el aula, la comprensión oral, la producción oral y la interacción, el desarrollo de destrezas de producción escrita, así como la gramática y el vocabulario. Con relación a las competencias que se adquirirán en esta asignatura, algo básico es comunicarse de manera escrita y oral en inglés, por lo que aprenderemos diferentes técnicas de comunicación en el aula de Educación Infantil, ya que comunicar no es lo mismo que hablar. Se hará especial hincapié en el uso de la lengua que tiene que hacer un profesor en la clase de inglés para niños, conocido como Classroom Language. Por otro lado, se estudiarán diferentes métodos de enseñanza, así como teorías de aprendizaje y adquisición del lenguaje, con el fin de aplicar los más adecuados en el aula de Educación Infantil. Con respecto a la metodología, se proporcionará al alumnado los materiales para el seguimiento de la asignatura, que comprenden lecturas diversas, textos, artículos, vídeos, todos ellos orientados a la parte teórica. En cuanto a la parte práctica de la asignatura, los estudiantes tendrán que resolver de manera individual y en grupo las cuestiones prácticas planteadas durante y después de cada tema tratado. En este caso, se abrirán distintos foros donde se podrán plantear las preguntas o asuntos que puedan surgir. Se aconseja a los estudiantes que cualquier cuestión se comente en el foro de dudas de cada tema, puesto que si se envía un correo a la profesora, únicamente el estudiante que ha escrito conocerá la respuesta, y se trata de que todos puedan tener acceso a esa información. Igualmente, en cada tema tendremos una o varias videoconferencias, en las que se expondrán los aspectos principales de cada unidad y se podrán plantear las dudas que os surjan. Ni que decir tiene que se valorará positivamente la participación activa de los estudiantes, tanto en las videoconferencias como en los distintos foros creados. La evaluación de la asignatura comprenderá varias pruebas. Por un lado, los contenidos didácticos, que suponen un 45% de la asignatura y es reevaluable. En esta parte, se evaluará la didáctica mediante preguntas de tipo test y de respuesta corta, y la prueba se realizará en la fecha oficial fijada por la universidad. Por otro lado, encontramos los contenidos lingüísticos, que suponen un 25% de la asignatura y también es reevaluable. La parte lingüística se evaluará por medio de preguntas sobre el uso de la lengua, una prueba de comprensión lectora y otra de comprensión oral. Y la prueba se realizará junto con la de contenidos didácticos en la fecha fijada por la universidad. Finalmente, el alumnado tendrá que hacer trabajos individuales o en grupo a lo largo del cuatrimestre mediante la participación en foros, la entrega de trabajos escritos y orales en tiempo y forma y los trabajos dirigidos por la profesora. Todo ello supone un 30% de la asignatura y no es reevaluable. Las diferentes tareas evalúan el trabajo de los estudiantes a lo largo del cuatrimestre. Quisiera comentar también que para superar la asignatura es necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en los trabajos realizados. Toda la información que aquí se ha presentado se puede encontrar con más detalle en la guía docente, por lo que os recomiendo que la leáis detenidamente. Igualmente, en el apartado Información general del aula virtual podéis encontrar la guía de estudio y otra información que os puede resultar interesante. Para cualquier cuestión que os surja, no dudéis en contactar conmigo utilizando la herramienta correo del aula virtual o a través de mi correo. Una vez que os he comentado los aspectos más básicos a tratar en la asignatura de lengua inglesa y su didáctica, confío en que os resulte de gran utilidad para el ejercicio de vuestra futura profesión como docentes de lengua inglesa en el aula de educación infantil. Nada más por mi parte, daros de nuevo la bienvenida a la asignatura de lengua inglesa y su didáctica y os deseo lo mejor para este curso.